¿Dónde están las mujeres solteras? A partir de este instante, estarán bajo el dominio y el control total Ella, cada vez que me piensa, comenzaba conmigo Vamos con el barro, le gusta que yo venda, llamándote el camino Sabes que es mi nena, que con ella me la vivo Te busco y no sé dónde estás Team Maniático ¿Cuándo fue la última? El Team Dios Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debía Sabe este tema y por fin yo me olvidé de ti Dejamos el pasado para vivir el presente El arte de mezclar no es para todo el mundo Mezclando para ti DJ Tenis El temorio de las mezclas Producciones Richard Coa Memes Mix Tu página mini tequera El rincón musical de Tico Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo venda, quemando todo el camino Sabes que es mi nena, que con ella me la vivo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y me ala humo Aguanta el humo, humo Respira humo, humo, humo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y me ala humo Aguanta el humo, humo Respira humo, humo Como la última vez Que borramos cinta desde un beso en viaje En la adrenalina está la noción perder Ella es un problema y no se puede querer Pero tiene algo que envuelve también Todos sabemos que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo quiere quedarse Lo hacemos hasta tardar Y es que nosotros siempre estamos pendientes Y el primero que inventa, el otro está presente La vez ha sido tanta y sigue vigente Porque a mí me encanta Como un meterece, entre nosotros no hay ley Nada específico, nada que nos obligue No importa qué le diga, siempre a mí me elige Retro mi mente como ella se la vive Siempre lo consigue Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y me ala humo Aguanta el humo, humo Respira humo, humo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y me ala humo Aguanta el humo, humo Respira humo, humo Sin planificarlo, esto se dio el día que me conoció Alguien prendió y me lo pasó Inhala el humo y me partió y ella solita me pidió Arrebatarse conmigo, su mirada en mi figo La nota no le intimido Encima de mí se tiró de besos No se limitó en mi cama Ella amaneció, mató una vez y humedeció Al otro día ni le llamé ni tampoco ella me llamó Y ninguno de los dos se encojonó Entre nosotros no hay ley Nada específico, nada que nos obligue No importa quién le tire, siempre a mí me elige Retro mi mente como ella se la vive Siempre lo consigue La doble P, esa pluma La doble P, la doble CC Dímelo Tento, coliones Duranda Cold Sky Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Producción es Richard Coa Memes Mix Tu página minitequera El Rincón Musical de Tico Está mixeando DJ Zenyx El demonio de las mezclas Todo lo que nos prometimos Se queda en el acto en briquer Juntos descubrimos los chismes Tengo que ver amanecer Te llevé pa' papi Te llevé pa' que Queen Ni querías comer Ojalá me hubieras dicho Que era la última vez Pa' verte robar tu energía Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, ¿cómo me olvidas? Si yo desde esa noche Que te conviene el Porsche Diste bebé, soy tuya Y ya ni me reconoces Pensándote Ya yo ni fumaba Pero me noté Salí con otra Pero me spotié Fue la mala suerte Que fue en mi motel Donde lo hicimos Y nos quisimos Y ahora me trata Flow desconocido Este cabrón Que ni nos despedimos Sentir a otra No tiene sentido Tú eras mi kitty Y yo tu friki Los bellaqueos Saliendo de kiki Tú te quedaste Con la Jackie y la Yeezy Tengo esperanza de buscarlo Y saber de ti Claro Que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Porque ya yo soy tu pasado Claro Que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubiese sabido Me hubiera pasado Y es rico chingándote Pa' verte roto el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de calcería Mami, ¿cómo me olvidas? Si yo desde esa noche ¿Qué te conviene, Porsche? Diste bebé, soy tuya Y ya ni me reconoces Todo lo que nos prometimos Se quedó en el acto en Riquel Juntos nos cubrimos los chingas Que esperan amanecer Te llevé pa' papi Te llevé pa' que Queenie Quería comer Ojalá me hubiera dicho Que era la última vez Pa' verte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de calcería Mami, ¿cómo me olvidas? Si yo desde esa noche ¿Qué te conviene, Porsche? Diste bebé, soy tuya Y ya ni me reconoces DJ Dennis El demonio de las mezclas Inbatible Juega Dime dónde está Que tengo un plan en la mente Y necesito saber qué piensas Estoy borracho y loco Pero puede que te convenza Y sin cargo de conciencia Oye La noche está pa' los dos Bajo de la mitad Pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue Que esta vez ya que era empezó Y si te dijo que no te imagino En cuatro te miento Baby, te miento La noche está pa' los dos Y pajo de la mitad Pa' cogerte y darte con dos Ay, yo no sé cuándo fue Que esta vez ya que era empezó Y si te dijo que no te imagino En cuatro te miento Ay, yo sin kilo mami Yo me imaginé que tú tenías batería Y que toda la noche te daba por ti la amiga Todo eso me lo escondía Yo te di consejo y ahora quiero darte Tú para entenderme tienes que fumarte Ya me dijo no te enamores Que no sentía En la discoteca y siempre te aprendía Y aquí yo todo lo jodo Vamos a joder lo de nosotros Si ya te conozco de la alaceta ¿Por qué no me das la combi completa? Estamos en alcohol Estamos viendo el culo Le he cogido suave y te quiero dar duro Te estoy casando y no es pa'l altar Esta relación huelga de un hilo Esta la voy a quitar Ya voy por la mitad Mañana vemos cómo quedamos Pero si quieres final La noche está pa' los dos Lajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue Que esta vez ya que era empezó Si te dijo que no te imagino En cuatro te miento Baby te miento La noche está pa' los dos Lajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue Que esta vez ya que era empezó Si te dijo que no te imagino En cuatro te miento Baby te miento La noche está pa' los dos Lajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue Que esta vez ya que era empezó Si te digo que no te imagino En cuatro te miento Baby te miento A veces no eres la misma Tú me confundes y me pones a pensar DJ Denny El simonio de las musclas Y tú tienes una noble personalidad A veces me llamas pero en un segundo me empiezas a joder Editing 哦 Dios Y dime si te confundió Y si lo de nosotros tú ya se murió Porque tú a mí me enseñaste mal Pero si te vas ahí le enseñaste mal Y no me digas que puedes vivir sin mí Yo sé que miento Yo siempre estoy en tu mente Y necesito tu cuerpo en sí de mí Y no quiero perderte Pero tú siempre mientes Te noto confundida y desorientada Siempre abatida y desconsolada Tú era mía y siempre llamaba Pero cambiaste de noche a mañana Uy, de león me mientes Pero te me entregas de frente, bebé Pero es como bipolar Después que me dijiste que tú nunca ibas a cambiar, bebé Y siempre es lo mismo cuando él te ve Te pone en contra de mí Te pone a dudar del amor que él siente por ti Y no me digas que puedes vivir sin mí Yo sé que me mientes Yo siempre estoy en tu mente Y necesito tu cuerpo en sí de mí Y no quiero perderte Uy, pero tú siempre mientes Uy, uy, uy Y cuando estás con él tú piensas en mí Y cuando estamos lejos te siento aquí Y tú en otra línea Yo siempre llamando Tú como una niña Siempre maquinando Y cuando estás con él tú piensas en mí Y aunque estamos lejos te siento aquí Y tú en la otra línea Yo siempre llamando Y tú como una niña, siempre maquinando Dice que te vas, pero siempre te quedas Yo sé que tú siempre me celas Y me dice que te olvides Pero nunca te decides Tú me tienes una odisea No me digas que puedes vivir sin mí Yo sé que mientes Yo siempre estoy en tu mente Y necesito tu cuerpo encima de mí Y no quiero perderte Pero tú siempre mientes Siempre dando lo mejor de nosotros Para nuestro público DJ Denny El demonio de las mezclas El demonio ya creció viendo gangsters y pistolas Pero optó por el perreo Y cuando perrea prefiere hacerlo sola Ella del case salió Pero nadie le saca lo del case Está pelada con el amor Y yo quiero que hoy hagan las pases Bebé, suéltate Que mucho ya esperaba preguntando por ti Y hace un mes Y hace un mes Y hace un mes La nena salió el case La nena salió el caserío también Conocer la jodera Se la sabe muy bien Más dura que tú no existes Y si existe dime quién Le gusta el motoreo Toca con el pistoleo La tengo adicta Con mis canciones de bellaqueo Por siempre serás mi bebé Te me eriza la piel cuando te veo Solo tú y yo Conocemos los secretos de maldad Solo tú y yo siempre sabremos la verdad Que no se muera nunca este amor A tiempo completo estoy Para darte calor Suéltate Que mucho ya esperé Estaba preguntando por ti Y hace un mes ¿Cómo estás? ¿Qué hay de ti? Nos volvemos a ver Esta noche va a pasar Todo lo que pasó esa vez Bebé, suéltate Puede que mañana no estés Estaba preguntando por ti Y hace un mes Esa falda chiquitita Qué bonita te queda La veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual La calla y la finura Cuando quiere no disimula El papá a la calle El papá a la calle se bebe y se fuma Quiere un tipo que la presuma Surry heavy Y el jacuzzi Y el jacuzzi con espuma Chingando escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás Pa' que brillen bebé Tú no lo haces amar Solo haces tu deber Dime dónde estás Que yo te quiero ver Es intocable Si pasa se tienen que mover La está enfocada De la de ella Pero a veces se distrae Se pone traje Ofrela pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo Ni de pruebas de dopaje Se puso creativa Con la hierba que le traje Y ella está haciendo Un bachillerato Yo llevo rato Comiéndomela Pero no dejo rastro Llegué con Yancy Con Charco En un arrastro Trae más sustancias Que den abasto El alcohol hizo Que a la amiga quiera besar Sin quererla toque Y se la subió sin pensar Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía De los días A ver cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa Está mezclando DJ Denny Es demonio De las mezclas Ya no llores Estamos jóvenes Para sufrir por amores Que Ya llegaran tiempos mejores Positivos de menores Se sanaran tus dolores Perea Ella baila así pa' que la vea Perea Si yo me manejo se menea Si yo me manejo se menea Tra, 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 tra Ya está el limón hasta vamos ya En la disco Mi gente bailando Tra, 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 tra Vamos ya Yo te rozo y te robo un beso Me pongo travieso Que rozo y te gusta eso Todo se mal en este suelo No cuando pienso en eso Estás tú Rica como un bóbalo Si tú quieres estar Dime, baby Que algo podemos hacer Podemos desaparecer Lo que tú quieras, baby Llamamos y lo compramos Aquí la buscamos Trabajamos Y la ficha renovamos Siente el perreo Por tu tropeo Yo te cuidaré Como si fuera mi pistola Por ti me enrejo Te deseo yo estaré Por si te sientes sola Cada disco muy lento Bailando, tra, tra, tra Ya está el limón hasta vamos ya Cada disco muy lento Bailando, tra, 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 tra Que la disco muy lento Bailando, tra, tra, tra Ya está el limón hasta vamos ya Que la disco muy lento Bailando, tra, 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 tra Con los bailes de mi vida Estás lista Estás lista la chiquilla Estás listo Me comparte pa' partir Perrea Ella baila así pa' que la vea Perrea Si yo me manejo se maneja Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo la noche no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Déjame tirarte pa' la lona Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también lo extrañan los carros Hacer el amor cuando estábamos barros, yeah Toda era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que ya acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír No he podido olvidar las noches de pasión Con una tengo sexo y locas Soy un buen choc, soy un buen choc, en dos amores Pa' que me pasen los pasos que te traes sobre él Y alguien me busca, todo cometen errores Tu maldita tentación somos pecadores Tomando botellas, mirando las estrellas Contigo con ella, una noche de Marbella Yo me la paso bebiendo En las dos pensando Y yo aquí muriendo Me estoy enloqueciendo Yo me la paso bebiendo En las dos pensando Y yo aquí muriendo Me estoy enloqueciendo Yo tengo razones pa' querer a las dos Si quieren juzgarme Que me juzgue Dios Les dedico canciones Les gusta mi voz Todo fue tan rápido Fue tan veloz Hacemos poses diferentes Yeah Y qué rico se siente Yeah Cuando les pongo calientes Yeah Los gemidos no mienten Yeah Quieren satisfacción La disatisfacción No hay nada malo Si hay conexión Les compro ropa cara Si nos vamos pa'l mall Pero en mi cama Si un ropa interior Tomando botellas Mirando las estrellas Contigo con ella Una noche de Marbella Yo me la paso bebiendo En las dos pensando Y yo aquí muriendo Me estoy enloqueciendo Yo estaba con ella Pero soñando contigo Creo que tengo un problema Mis panas son testigos En la noche no duermo Me siento intranquilo Y tú que quieres juzgarme Si yo no las obligo Hacemos poses diferentes Yeah Y qué rico se siente Yeah Cuando las pongo calientes Yeah Los gemidos no mienten Yeah Tomando botellas Tomando botellas Mirando las estrellas Contigo con ella Una noche en Marbella Yo me la paso bebiendo Yo me la paso bebiendo En las dos pensando Y yo aquí muriendo Y yo aquí muriendo Me estoy enloqueciendo Aunque no quiera te ver Te veo Pero son permanentes Hay días que no pienso en ti Hay días que no pienso en ti Pero hay otros que sí Cuando en mis sueños Vuelvo a verte Fallé cuando más te tenía Contigo soñé Estaba ante mis brazos otra vez Pero desapareciste baby Cuando desperté Hubo un de yabú contigo Quizás ese es mi castigo Por todas esas veces que fallé Hombre Tú me tienes al borde de la locura Como un adicto sin cura Me tienes alucinando Aunque no quiera te ver Yo te he grabado mi mente Los recuerdos no hablan Pero son permanentes Hay días que no pienso en ti Pero hay otros que sí Cuando en mis sueños Vuelvo a verte Ay, baby, mi mente tú la trabajas Tú eres la que sé que no me encaja Mami, si te quiero ver ¿Por qué te escapas? Estoy por las nubes Pero es que tú me bajas Que él vente conmigo Para alentarnos los dos Que se te pienso, mami Dime qué nos pasó Tú mi sueño lúcido No quiero verte Pero te alucino Aunque no quiera te veo Tú trabajas mi mente Los recuerdos no hablan Pero son permanentes Hay días que no pienso en ti Pero hay otros que sí Cuando en mis sueños Vuelvo a verte VJ VJ Ya lo de no se cobra Ey, ey Toda perdida y ahora anda en tola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me aprobás Ey, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, 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 ey Vamos aquí mismo, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo, ey, ey Fercho, Bad Bunny, babe, babe, babe Salió de Rosa el Poblao Ey, ey Toda perdida y ahora anda en to' lao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar a que te venda primero Tú, sí Tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4L Y está escuchando el verdadero Callao' que nadie se ha enterao' Ese culote está alterao' Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao' Y me tiene enamorao' Sí, ese culote está alterao' Baby me lo tiene parao' Tengo la mierda donde te voy, ya quiero buscarte Después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi local Y te toca la terapia Si no se lo meto, le doy rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido dentro de ti Digo que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no sé si es lo que contigo sentí Eh, 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 eh Las noches son aburridas sin ti Perfuma Louis Vuitton entero me vestí Dale envía el ping Que hoy voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Chao 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 Chao